Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches en este nuevo vivo que vamos a hacer hoy muy potente. Hola a todos, ¿cómo están? Los estoy saludando, les estoy dando la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Y vamos a saludar también a todos los que nos van a ver después. Muy buenas noches a todos, ¿dónde te encuentres? Hola Laura, Laura Janeiro va a estar asistiendo, también va a estar Roxana Lema. Estamos muy felices de estar lanzando con Paula nuevas, nuevas, nuevos talleres. Este año es para inaugurar cosas nuevas. ¿Cómo les va? Qué lindo estar en contacto con todos ustedes. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo me llamo? Yo me llamo Gabriela Aria Suriguru y voy a poner el apellido de mi mamá Peña. Vengo de mis padres, gracias a Dios que me dieron la vida a mis padres. Ya empezamos, ya empezamos el taller de alguna manera, ¿eh? Muy buenas noches. Estamos inaugurando nuevos talleres, nuevos formatos este año. Vamos a estar con Paula en un ratito nomás, compartiendo con ustedes todo esto nuevo que se viene, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Qué calorcete! Muy bien. Ahora voy a hacer las presentaciones porque hay alguien que está preguntando. Parece que es la primera vez que se suma, así que bienvenida a esta persona que está preguntando quién soy, qué es lo que hago. Bueno, gracias por esas preguntas. Ahora en un ratito voy a estar contestando todas las... Vamos a estar contestando todas las preguntas. Estoy esperando que se vayan conectando todos para dar lugar hoy con nuestro vivo, con Paula, a estos nuevos talleres, ¿eh? Que ya de alguna forma, ya comenzamos con la comunidad, con la comunidad que tenemos con Closer. Ya comenzamos a trabajar con esto, ¿eh? Así es. Voy a dar unos minutitos más mientras se van conectando todos. Qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Hoy justamente... Tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy, tal cual. Sí, todos los vivos quedan grabados. Ustedes saben que también los pueden ver a todos en mi canal de YouTube, ¿ok? En el canal de YouTube, Gabriela Arias Uriburu, los pueden ver ahí. Así es. Paula, yo no te veo conectada. Veo que estás conectada desde Arias Uriburu Closer. ¿Querés hacerlo desde ahí o querés hacerlo desde tu cuenta? Vamos a buscar un vasito de agua mientras se van... Gabriela Arias Uriburu en YouTube, Arias Uriburu en Instagram, Arias Uriburu en Spotify, que es donde estoy subiendo los podcasts sobre vínculos, ¿eh? Ahí me podés encontrar, como Gabriela Arias Uriburu en Facebook también, ¿eh? Bueno, bienvenidos a todos a un vivo espectacular que nos va a llenar de vida, ¿eh? Ahí está Roxy, Roxana Lema y Laura Janeiro, que son del equipo. Van a estar también acompañándonos en este vivo. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio, ¿sí? En un ratito la voy a buscar a Paula. Bueno, quiero contarles que vamos a lanzar, estamos lanzando a través de este vivo hoy, un taller que se llama La Madre, la Vida, desde las constelaciones familiares. Con Paula nos hemos formado, este, con Brigitte Champetier de Rips, somos consteladoras familiares. Y este año vamos a hacer algunos talleres vía Zoom, ¿sí? Los vamos a hacer vía Zoom. Y ahora vamos a ir contando cómo va a ser, cómo va a ser este taller, cuál es la idea. Vamos a trabajar un poquito y vamos a dejar algunas premisas. El gran tema, ¿no? Nuestros padres. Pero vamos a empezar por la madre. Así que este taller se llama La Madre, la Vida. ¿Sí? La Madre, la Vida. Después vamos a pasar a un segundo taller para el mes de abril, que va a ser... Está fijado arriba, ¿eh? Si se fijan arriba, está fijado, dice 5 de marzo, taller, taller, la madre y la vida, ¿sí? Bueno, en abril vamos a hacer el taller de La Madre y la Abundancia. Y en mayo, La Madre y la Pareja. O sea, van a tener tres capítulos, porque La Madre, desde las constelaciones familiares, desde esta inmensa forma de vida, forma de ver la vida, de esta concepción de Bert Hellinger, desde las constelaciones familiares, La Madre nos vincula con la vida, con la abundancia y con la pareja. Mírense que hay que trabajar con la Madre. Bueno, vamos a llamarla Pauli. A ver, Pauli, ¿dónde estás? Ay, 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 no te veo. Paula, ¿me pones ahí un corazoncito? Ya hay mucha gente conectada. Y ahora, cuando entre Paula, se va a aumentar más. Paula, ¿me mandás un corazón? A ver, ¿dónde estás? Ahí estás. Muy bien. No sé por qué no te puedo... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí te mandé la invitación. A ver. Hola. Ahí estamos. Voy a regalar por otra cámara. Sí, abanico. Ay. Acá estamos a puro abanico, ¿no? Del calorcito. A puro abanico del calor, ¿no? Tal cual, tal cual. A puro abanico. Muchas gracias. Buenas noches a todos, ¿no? Sí. Paula, enfocate un poquito más la cámara. Así te vemos mejor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí. Sí. Es que quedás más chiquita después. Esperá que ahí me... Ahí me ven mejor. Ahí, perfecto. Buenísimo. Igual que quedás un poquito más abajo. Sí. Bueno, esperá. Vamos a hacer un... Bueno, ya estamos comenzando. De alguna manera estamos comenzando, ¿no? O sea, cómo nos mostramos ante la vida, ¿no? Qué interesante esto de acomodar la cámara, de presentarnos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la madre. ¿Qué te parece? Es verdad. Tiene muchísimo que ver con la madre. Bueno, felices de presentar este taller. Felices de un año de tanta innovación. Tanta inauguración. La verdad es que antes de... Me estaba preparando y decía, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿no? Pero la verdad que muy contentas en este 2022 con todo lo que trae poder hacer como un equilibrio, ¿no? Me parece que hay equilibrando esto que trabajamos tanto de las polaridades, ¿no? Y para adentrarnos venimos de una... Venimos de la polaridad, ¿verdad? Claro, vos estás hablando de las polaridades, no de una. Si no, venimos de dos polaridades distintas que son... Yo ya los voy a ubicar, ¿no? Si sos diestra, poné detrás de tu hombro derecho a tu papá. Y si sos... Bueno, y detrás del hombro izquierdo a mamá, ¿sí? Si sos zurda, lo pones al revés, ¿no? Atrás de tu hombro derecho a tu mamá y atrás de tu hombro izquierdo a tu papá. Entonces ya... Ya estamos, ¿no? Ya estamos tomando la vida, ¿no? Nuestra vida. Somos, como dice Bergelinger, Somos nuestros padres porque venimos de ambos dos. Entonces, Paula, ¿por qué salió la necesidad de trabajar con la madre? Mira, sale la necesidad de trabajar con la madre porque la madre es vida. Y para esto me gustaría que todos nos sintiéramos en el lugar de hijos. Porque hay papá, mamá e hijo. El hijo es vida. Sin hijo no hay vida. Nosotros estamos porque somos hijos. Y eso nos da la vida. Y nacemos de mamá. Entonces, la madre y la vida están totalmente relacionadas. Es absolutamente lo mismo. Vida, madre, hijo, vida. No es divisible, sino que es lo mismo. Es un concepto a lo mejor nuevo, muchas personas sea la primera vez que lo escuchan de esta manera. Pero eso es la esencia de lo cual somos. Es esa vida que nos viene dada. Entonces, lo que nos nació era poder transmitir este concepto de que somos vida. Que todos los que estamos acá escuchando y los que nos van a escuchar después y los que nos verán, somos vida. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo yo llegué acá? ¿De dónde viene esa vida? ¿Y quién permitió todo el desarrollo para que yo naciera? ¿Sí? Todo ese desarrollo. ¿Dónde estuve durante nueve meses? ¿Dónde fue formándose la vida? Mi vida, mi vida, tú, la vida de todo. Exactamente. Mi vida y la vida de cada uno. Haya sido como haya sido. Durante nueve meses estuviste ahí. Alimentándote, cobijándote, sintiendo el calor. Todo estuvo ahí. Y eso fue lo que decía, ¿no? La abundancia en tu... La abundancia en la gestación. Algo que nosotros fuimos tomando conciencia a través del aprendizaje en las constelaciones familiares. Exactamente. Entonces, bueno, creo que es esto. Creo que es también el largo camino que tenemos de trabajar con nuestras propias mamás, vos y yo. De hacer un recorrido en la aceptación, en ponernos en nuestro lugar. De hijas. En el lugar de hijas. Y bueno, poder mirar a esa mamá así como es. Es un camino largo, no es un camino que se hace en un taller, en una vez o leyendo un libro. Porque hay que trabajar muy con el corazón de uno cuando miro a mamá. Porque, bueno, muchos no tuvimos experiencias estas que yo hablo, el calorcito, lo calentito. Qué lindo que está. Sí, mamá, me cuida, va. Digamos, cada uno, y más si están acá escuchándonos, debe tener una experiencia de vida muy particular con su mamá. Sí, y esas experiencias hacen que muchas veces nos pongamos distantes, nos acoracemos, nos congelemos. Nos congelemos. Exactamente. Y cada vez que estamos así, nos vamos fragmentando. Hablamos un poquito más. Hablanos un poquito más de la fragmentación. Aquella más fragmentación. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito en el taller de la herida este fin de semana. Estamos las dos a full con los talleres que estamos realizando. Y, bueno, algo también va al Seminario Vínculos de la tarde del sábado. Y un taller que vamos a trabajar, la fragmentación, es el que estamos realizando en Córdoba la semana que viene, el 24 de febrero. Bueno, contame un poquito de la fragmentación. Ya todos empezaron a vincularse con su historia de vida, la historia con su mamá. Ya desde el momento en que entró Paula a dar algunas, ¿no? Nos empezamos un viaje hacia nuestra madre, ¿no? Y encontrarnos con los traumas, los dolores, los abandonos, los repudios, la falta de amor, ¿no? A veces, o la mayoría. Exactamente. La fragmentación es un poco como la palabra lo indica, que a través de nuestra vida, sobre todo en la infancia, vamos teniendo sucesos. A veces los sucesos son tan fuertes, son tan dolorosos, a veces nos dan mucho miedo, que para seguir adelante con la vida, necesitamos que eso quede en otro lugar, ¿sí? Para hacerlo más fácil, que quede en otro lugar y yo poder seguir con mi propia vida. Al empezar a hacer esos movimientos, empiezo a desprenderme de la unidad que soy, ¿sí? Y a generar corazas que me permitan, ¿sí? Que me permitan seguir viviendo. O sea, si en mi casa cuando era chiquita, cada vez que cantaba, mi mamá me decía, ¡ay, qué voz de pito que tenés! Por favor, cállate, porque la verdad que me pones loca, Paula. Bueno, esta expresión, que de alguna manera estoy trayendo un ejemplo personal, ¿no? De alguna manera esta expresión que yo tenía, muy vivá, muy de estar, de cantar, de ir, de venir, bueno, al estar recibiendo siempre una connotación negativa, bueno, la empiezo a guardar, la empiezo a callar, porque necesito seguir sobreviviendo en ese lugar. Necesito seguir viviendo. Entonces me voy con un amigo. Ahí yo te voy a pedir algo, este, trayendo en generosidad este ejemplo que pones, contanos después qué te pasó con la voz a vos y con la comunicación, y esto, ¿dónde lo encontraste a nivel ancestral, no? Porque, bueno, viene con la voz de tu mamá, esta connotación, ¿no? Esta emoción, esta emocionalidad, ¿no? Tu niña, tu niña, este, se resiente, ¿no? Guarda la voz y empezás a tener esto que, bueno, que yo te conocí, ¿no? Con ese, ese temblor para hablar. O sea, imagínense todo lo que Paula trabajó en el vínculo con su mamá, ¿no? Esa niña herida que hoy, miren, ¿no? Miren cómo hoy está hablando, está escribiendo, ¿no? Hoy, bueno, se cree claramente. Bueno, las connotaciones fueron que en la medida que fui creciendo, cuando iba a la primaria y me tenía que poner al frente a decir una lección, me temblaba todo el cuerpo y no podía hablar, y tartamudeaba. Al día de hoy tengo cierto nerviosismo, pero ya, gracias a Dios, no tartamudeo por la labor hecha. Pero tartamudeaba, sudaba, me ponía muy nerviosa, y aunque me gustaba, por ahí, ni te digo cuando había una obra, o sea, había que decir un poema o algo, era muy fuerte para mí. Y, bueno, empecé como a relegarme. Y entonces el hablar, la exposición, era algo que evitaba. Realmente era algo que evitaba, y siempre, bueno, que lo haga otro, o no, o yo no puedo, no estoy. Y a partir de poder empezar esta labor, poder empezar a mirar a mamá, poder empezar a mirar que en su vida había mucho secreto, que en su vida había mucho que no se tenía que decir, no se tenía que saber. Y para que algo no se diga y no se sepa, es necesario el silencio. Entonces, cualquier voz alta o disonante, para ella, era algo que la perturbaba. ¿No? Entonces, ahí pude como empezar a mirar la vida de ella en su tiempo, con su educación, con su origen, con todo lo que ella traía, ¿sí? Que si yo puedo mirar ese dolor de ella, y lo puedo aceptar sin un juicio, yo podía comprender cuál era todo eso que había vivido. ¿Y si no lo comprendés? Y si no lo comprendés, asiento a que es así. Porque, ¿sabés qué, Gaby? No fue diferente. Y en algún momento tuve que dejar de patalear o de pelearme por lo que mi mamá no había hecho. Porque mientras yo sigo, seguía peleándome con lo que mi mamá no había hecho, con lo que no me había permitido, con lo que no me había dado, seguía en el lugar de niña. Y yo ya estaba bastante grande y tenía bastantes dificultades alrededor mío. ¿Cuáles tenías, Paula? Bueno, el tema de la comunicación, el tema del dinero. Pasé crisis económicas muy difíciles, muy difíciles. Y lo que principalmente tenía era que no era autónoma. La relación con mamá está directamente relacionada con mi autonomía. En la medida que yo acepto y tomo, que es una palabra muy de constelaciones, tomo a mamá, la acepto, ahí yo empiezo a lograr autonomía. ¿Por qué? Porque me hago responsable y soy adulta. Lo que no hizo mamá, no lo hizo. ¿Qué vas a hacer ahora vos con lo que tenés en tu presente? A ver, detengámonos un poquito, ¿no? Para que cada uno que nos esté escuchando pueda ir mirándose, ¿no? Que este es un ejercicio que vamos a hacer con Andrea Cádar en Córdoba, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el presente, estoy en el pasado, estoy en un trauma, donde un trauma con mi niña herida, ¿no? Con mi yo niño que se quedó mirando un trauma. Estoy dispuesta, ¿no? A mirar lo que hay que mirar a través de mi relación, mi problema, mi relación o mi problema o eso que no termino de tomar a mamá, ¿no? Exactamente y llega a situaciones donde ahora que estoy hablando con vos, recuerdo que tuve un primer trabajo muy jovencita, a los 17, en las vacaciones trabajaba en un estudio jurídico del papá de una amiga, ¿viste? Cuando te dan las vacaciones y laburás para hacer unos dinerillos y entonces el abogado, el doctor, me mandaba a hablar con determinada gente para pedirle cosas y decirle y a mí me daba vergüenza entonces porque me parecía como muy fuerte lo que había que decirle a la persona y yo no podía expresarle eso entonces empezaba a decir no, no me contesta no, me da siempre ocupado entonces aparte de lo que me pasaba personalmente estaba obstruyendo en mi trabajo que estaba construyendo una mentira para sostener lo que yo no podía hacer wow ¿se entiende? eso es lo que lo que llamamos en constelaciones una intrincación ¿no? exacto exacto y así cada vez iba enroscando más la vida siempre te va poniendo situaciones para que vos puedas ir superando eso ¿no? en la medida que te pasaba eso cada vez me venía más y me venía más y me venía más y bueno gracias a Dios uno va avanzando va haciendo muchas investigaciones y también hace distintos tipos de terapias y distintos tipos de labor donde uno va viendo y pudiendo sanar esas cosas pero de alguna manera esas cosas que nos pasan en la primera infancia ¿no? hasta los 7 8 9 años afectan de una manera muy profunda todo nuestro desarrollo claro inevitable ¿no? porque uno viene a ser arrojado por la por la experiencia al servicio del sistema familiar o sea todo hijo está al servicio del sistema y de la vida así que lo que has vivido ¿no? con tu árbol con tus padres ¿sí? es la experiencia que tenías que vivir no es que estaban tus papás equivocados ¿no? no no eso fueron las compresiones de los últimos años ¿no? desde que comenzamos el camino de las constelaciones pude empezar a mirar más ampliamente y de centrarme solo en lo propio porque uno si no está en lo que me pasó en lo que me hicieron en lo que me dijeron en lo que no me permitieron en por qué a mí por qué a mí y de alguna manera la propuesta que también es la propuesta del taller es ampliarnos es ampliar la mirada a todo mi sistema a de dónde de dónde vengo a qué qué traen y cómo yo estoy al servicio de ese sistema ¿sí? entonces esta mirada ¿qué hace? y y uno se relaja o sea los hombros caen siempre que aceptamos ¿sí? y es muy distinta la aceptación a conformarnos no es que yo me conformo con lo que me pasó sino acepto que realmente así fue me guste o no me guste lo entienda o no lo entienda eso es lo que hoy me constituye como persona como ser humano ¿sí? y también sí no que en esos sufrimientos en esos dolores pude encontrar mis talentos y hoy estar acá comunicando ¿no? voy a voy a voy a leer algo ¿sí? este que encontré acá de Bert Hellinger muy importante con nuestra madre compartimos nuestros primeros éxitos claro porque nosotros nacemos o sea nos gestamos en el vientre de nuestra madre ¿no? nuestra madre nos alimenta ¿no? es tomada por la fuerza de la vida aún con sus dificultades con sus dolores con todo lo que viene con mamá ¿no? y todo lo que viene con papá ¿no? entonces ya habernos gestado y haber nacido es un un éxito eso es estar en la vida estoy en la vida ¿no? por eso nuestro primer taller va a ser el vínculo ¿no? de la madre con la vida ¿no? la vida y la madre la madre es tomada por la fuerza de la vida para gestarnos para darnos vida para darnos nacimiento por eso es tan importante sanar tomar ¿no? el vínculo tomar a mamá ¿no? tomar a mamá porque tomando a mamá me puedo parar en el presente y vivir tomando a mamá tomo también la abundancia así que fíjate cómo vas con la abundancia ¿no? si estoy repudiando a mamá si rechazo a mamá este así como es ¿eh? con esa esa mujer con su experiencia de vida como ha sido también estoy rechazando de alguna manera la abundancia ¿no? no llega a la abundancia a mí no puedo al no tomar a mamá no tomo la vida y tampoco tomo la abundancia y el tercer encuentro que va a ser este en junio va a ser con la pareja ¿qué relación tiene este mamá con la pareja ¿no? es la relación con el amor bueno exactamente la relación con el amor por un lado dice Berghelinger en nuestra concepción el inicio del desarrollo de la vida donde el espermatozoide se une al óvulo ¿no? porque digamos la reunión de la fuerza ¿no? del inicio de vida que viene en el espermatozoide que se une al óvulo ¿no? este ahí inicia nuestra existencia exacto o sea que mamá toma a papá ¿no? o sea el cáliz ¿no? toma el cáliz donde voy a empezar a gestarme ¿no? este bueno y gracias a esa gestación ese huevo cigoto ¿no? y se van desarrollando todas las partes de nuestro cuerpo en el interior de nuestra madre también fijándote cuáles son los cuáles son las enfermedades que has tenido ¿no? en qué relación están con esa gestación ¿no? y esas partes ¿sí? nuestro desarrollo durante nueve meses es un éxito espectacular que compartimos con nuestra madre y posteriormente el momento decisivo del nacimiento donde logramos salir al mundo exterior por nuestros propios medios ¿no? y con la fuerza bueno lo que es ese momento de nacer ¿no? este éxito el éxito de la gestación primero ¿no? y el segundo que es del nacimiento sigue repercutiendo en el resto de nuestras vidas o sea que lo que pasó dentro de mamá ¿sí? con mamá y lo que pasó en mi nacimiento va a repercutir del resto de tu vida exactamente exactamente y voy a hacer acá un comentario fuerte espérame espérame un poquito que termino y dice de esa experiencia de la gestación y del nacimiento seguimos tomando fuerza en adelante para proyectos futuros mira que en qué relación ¿no? o sea fíjate que si no podés desarrollar este nuevos futuros tiene que ver con ¿no? hay que mirar cómo va la relación con mamá cómo va la relación con la vida o sea mira que lindo ahí dice Sue Sue dice tengo dos éxitos con mamá ¿no? la la gestación y el nacimiento y con esa fuerza ¿no? hay una frase muy 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 impotente ¿no? en constelaciones que es con la vida que me diste ¿no? me dieron papá y mamá con esto puedo hacer algo grande no necesito más nada nada más nada más de lo demás siempre se puede ocupar alguna otra persona pero de que vos nacieras y que cada uno de nosotros estuviera acá no ¿sí? o sea la persona que nos que nos parió que nos dio a luz que nos alumbró fue mamá ¿sí? que tomó como vos bien decís la fuerza de papá ¿y por qué todavía más está relacionada con la vida? porque quien quien puede la única persona que puede interrumpir un embarazo es la madre el padre no puede hacer nada el padre no puede hacer nada pero si una mujer decide interrumpir hacer una interrupción de su embarazo es ella la que decide ¿sí? entonces desde acá es que quiero que tomen la conciencia de por qué madre y vida es lo mismo muy bien igual sigo Paula sigue después de este acontecimiento estábamos hablando de la gestación y el nacimiento se produce otro que se convierte en decisivo y extraordinario que nuestra madre nos lleva a su pecho y nos alimenta tomar su leche es tomar la vida a través de ella tomamos a nuestra madre como fuente de vida como fuente de alegría y de satisfacción llamamos a nuestra madre y nos alegramos con lo que nos da a través de este acto se sientan se asientan las bases del éxito y de la riqueza quien a través de los nueve meses la gestación el periodo de lactancia logra tomar a su madre será dichoso feliz y logrará asentar las bases de proyectos exitosos el que aprendió a relacionarse con su madre se relacionará en la misma manera con su trabajo y su profesión y por el contrario se desconectó de su madre o incluso la rechazó en esa misma medida rechazará su vida y su profesión y podrá tener más problemas con el dinero la salud física la economía la confianza en la vida la abundancia la prosperidad y la relación con su país wow que más que más se puede pedir este si no se preocupen aquellos que no amamantaron amamantar es la manera yo no no porque acá están preguntando por eso lo digo es la manera en la cual uno alimenta al hijo es el alimento estamos hablando de la libertad igual de todas maneras paula o sea anda anotando todo lo que has vivido con tu mamá porque eso es todo lo que tenés que trabajar ¿no? o sea lo interesante es no lo que mamá no me dio o lo que no me pudo dar sino cómo ha sido mi nacimiento cómo ha sido mi gestación cómo ha sido mi nacimiento ¿no? cómo ha sido mi mamá me pudo amamantar no entonces todos esos no habla de todo lo que necesitan desde una constelación nos dio un movimiento que es lo que vamos a hacer este en el taller del 5 de marzo que vamos a hacer movimientos son movimientos sistémicos movimientos cuánticos vamos a trabajar con los campos los campos cuánticos donde voy a ver lo que tengo que ver ¿sí? y y volver a estar unida a la vida volver a tomar la vida ¿sí? ahí para los que han sido adoptados por supuesto que se va a trabajar porque hay una madre que nos da la vida hay en otras personas en muchas personas han intervenido muchas madres ¿no? la que le dio la vida la que lo crió este incluso puede puede ser una abuela que haya criado pero primero vamos a volver al origen de todos de donde nos viene la vida ¿sí? y vas a ver el cambio que vas a sentir cuando tomes tus tu origen cuando tomes este tomes presencia y digas sí lo tomo toda la vida que vienen de mis padres en este caso de mi mamá ¿me escuchás Pauli? te escucho perfecto mi amor te escucho muy bien pero es muy profundo todo lo que estás diciendo por eso estoy en los casos de los de los vientes subrugados bueno participan otras madres ¿no? participan tres o sea para ese para ese hijo sí hubo muchas madres que colaboraron con su venida al mundo ¿no? entonces este también eso es muy interesante cuando uno va integrando ¿no? y va tomando lo que cada una le dio claro lo que cada una le dio y es esas esos hijos tienen mucha información o sea en realidad tienen mucha información porque tienen una madre biológica tiene una madre que los gesta y los alimenta y tiene esa madre que los va a recibir cuando nazcan y se va a ocupar de toda su educación entonces hay ahí todo depende como como yo lo mire cuál es la mirada que ponga sobre la historia ¿qué más dice Bert? ah un gesto Dios mío cuando te alegras de tu madre se alegrará tu vida de la que recibes te abrís a la felicidad al amor y al dinero la interrupción del movimiento hacia la madre trae graves y en algunos casos gravísimas consecuencias para nuestra vida y para nuestro éxito bueno yo digamos acá entramos a algo que me este me convoca completamente que tiene que ver con lo que ha pasado en la historia con mis hijos hubo para mis hijos para nuestros hijos ¿no? mis hijos hubo una interrupción del movimiento del amor que es lo que llama Bert Hellinger y que este interrupción del movimiento hacia la madre ¿no? muy bien eso que nos ocurrió que nos ocurrió le ocurre a nuestros hijos ¿no? lo pongo adelante hizo que yo a través de las constelaciones familiares mirara esa interrupción del movimiento del amor que venía de mi abuela paterna ¿no? o sea esto que estaba se estaba representando en mi familia estaba viendo algo que había ocurrido en 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 la en con el abuelo paterno y el abuelo y la abuela paterna ¿no? los padres de mi papá entonces qué interesante para todos los que tienen interrupción del vínculo para todos los padres que tienen interrupción del vínculo con sus hijos tienen que ir al árbol propio al sistema familiar y mirar esa interrupción del vínculo que viene de más atrás exacto ese hijo no te mira porque porque le llenaron la cabeza qué interesante ese hijo no te mira porque está mirando lo que nadie miró que es esa historia que viene allá atrás la exclusión ¿no? una exclusión una exclusión sí una exclusión un hecho muy grave muy grave un hecho muy grave que no se pueda admitir o que alguien no haya reconocido su responsabilidad en un hecho grave bueno hay distintas instancias lo bueno es que uno siempre puede volver a reconectar ese movimiento interrumpido que es una labor que lleva su tiempo que es un camino que es paso a paso que es paso a paso que uno va dando pequeños pasos porque en realidad cuando un movimiento está interrumpido para que se pueda visibilizar es como si uno se alejara mucho de su mamá y en realidad no quiere acercarse ni hacer nada porque bueno quiere seguir protegido ¿sí? para no volver a sufrir entonces se mantiene alejado o se mantiene aislado entonces cuando uno empieza la labor con su mamá va dando pequeños pasos que nos van acercando poco a poco a su regazo a su corazón ¿sí? y siempre tenemos porque cuando vos hablabas de la gestación todos podemos recordar que estando en el vientre de mamá éramos dos corazones latientes entonces es ir haciendo ese camino paso a paso para volver a estar en la conexión con mamá y acortar esas interrupciones cuando uno dice hay una interrupción es como que está muy lejos de mamá claro bueno más que lejos también eso que llamamos congelamiento de tensión del amor no me abro al amor no me abro recién decía esto que tiene que ver con la pareja bueno no me abro al amor interrumpo el amor ¿no? este por esto que me ha pasado ¿no? no me abro al amor no me abro ¿no? o me me abro con interrupciones ¿sí? fíjense este que es interesante ¿no? cuando aparecen las situaciones en las relaciones en las relaciones de pareja tenemos la gran oportunidad de mirar lo que el árbol necesita integrar necesita compensar necesita reconciliar este necesita ser visto ¿no? esto es todo lo que nosotras con Paula a través de los talleres este que estamos haciendo ahora y los que vamos a iniciar estos nuevos es lo que estamos este te invitamos porque no va a ser un trabajo de constelaciones familiares no vamos a trabajar todos ¿no? vamos a entrar todos a armar este gran este gran campo ¿no? de conciencia es una labor es una labor es una labor ¿no? y las labores las labores se necesita mirar se necesita ir haciendo poco a poco seleccionando los colores viendo ese tapiz viendo esa trama que vamos que vamos formando y sobre todo digamos cuando alguien se acerca a tomar unos los talleres que nosotras damos la tarea es una tarea de autoconocerse es una tarea de autonomía nosotros no vamos a darle algo que la persona va y tiene la solución ¿sí? lo que damos es una posibilidad para que cada uno pueda empezar a lograr su bienestar su autonomía y poder alcanzar una vida más plena con lo que hay con lo que realmente hay en el presente exacto bueno voy a seguir unas frases más y después Paula vamos a explicar un poquito lo que quiero decirles a todos también es que nosotros en la comunidad de Closer ya estamos ya entramos a trabajar en laboratorio con esto que hoy les estamos ofreciendo tuvimos esta esta idea nuestra idea tan creativa de empezar así que ya nos reunimos vía Zoom en la comunidad ya empezamos a mirar este este vínculo ¿no? con la vida y con la madre y han surgido cosas interesantísimas así que el taller del 5 de marzo con la fuerza de la masa crítica que ya estamos trabajando en la comunidad va a estar muy fuerte también quiero decirles a todos que decidimos comenzar con la madre si se estarán dando cuenta por qué porque este año este año se nos viene muy este de manera muy consciente y presente el vínculo con la vida el vínculo con la vida y quién es la portadora de eso la madre entonces hay que sanar el vínculo con mamá tenés que volver a tu lugar de hija ¿sí? o de hijo y curar ¿no? y mirar volver a tu lugar volver a tu lugar es una forma de sanar ¿no? y no seguir reemplazando algún excluido o seguir reemplazando este alguna alguna intrincación alguna fidelidad ¿no? ¿quién de todos ustedes nos le dijo a su mamá yo mamá lo voy a hacer por vos ¿no? o yo como vos mamá ¿no? bueno a ver si la madre estuvo enferma durante el embarazo la persona puede pensar que fue la causa de dicha enfermedad y provocarse una baja de salud o vivir rechazos inconscientes de adulto por parte de las mujeres ¿no? o sea esto es esto es muy obvio ¿no? muy obvio ¿no? si la persona sintió mucho dolor por la separación de su madre puede sentir un inmenso dolor emocional cuando se acerca a una posible pareja claro si por el contrario sintió abandono en algún momento la persona puede llegar a rechazar el éxito por sentir que vivirlo puede llevar a repetir ese doloroso abandono que era lo que decía recién Paula si la persona sintió que la madre no la defendió determinados abusos o peligros la persona inconscientemente puede repetirlos para ser fiel al patrón materno asimismo si una enfermedad se ha transmitido de generación en generación la persona puede llegar a pensar y sentir inconscientemente y erróneamente que ser fiel a la enfermedad es ser fiel a la madre la situación solo puede ser superada donde comenzó atenti la situación solo puede ser superada donde comenzó será resuelto en nuestra emoción en nuestros pensamientos en nuestras creencias donde empezó la desconexión con la madre exacto hay que volver a ese lugar a ese hay que volver más que nada a ese espacio no es necesario como volver al trauma en sí porque a veces no es aconsejable pero si hay que volver como a ese tiempo porque las cosas hay veces que hay un hecho puntual pero ese hecho puntual es la sucesión de muchos hechos alrededor entonces hay que volver como a ese espacio a ese lugar para uno poder reconocer qué fue lo que sucedió y decir yo ahora puedo con esto desde mi adulto dejar de ser fieles como sonó recién la palabra fidelidad y somos fieles a mamá porque somos fieles a lo que mamamos somos fieles a lo que nos educaron es así como la vida nos fue mostrada entonces lo repetimos porque queremos repetir no repetimos porque es lo que sabemos hacer porque somos fieles sí, por fidelidades esto que decía recién este Bert Hellinger repetimos por fidelidades yo como vos mamá yo por vos mamá bueno sigo allí donde se paró el movimiento de vida hacia nuestra madre es donde debe comenzar la solución la salida del movimiento interrumpido consiste en poner en marcha lo que fue parado esto es lo que nosotras bien en el taller del año pasado de Patito Feo que trabajamos toda la madre eso también quiero que sepan lo está editando ahora Laura Janeiro y en unos meses vamos a lanzar las grabaciones de ese taller para todas las que tienen que ahondar con este este cuento de Patito Feo y que trata todo el tema de la madre ¿no? todo esto que estamos hablando recién y en ese taller en ese taller el año pasado estuvimos trabajando cuando hay esta interrupción del movimiento del amor ¿no? esta interrupción del movimiento con la mamá y el corazón queda detenido ¿no? entonces hay un momento en el cuento ¿no? que trabajamos ¿no? Paula con unos ejercicios para volver a poner calor ahí ¿no? volver a poner vida se puede volver a la vida a través ¿no? honrando ese suceso y sabiendo ¿no? que ese suceso estaba mirando sucesos anteriores a mamá sucesos del sistema familiar muy dolorosos cuando uno se abre con amor a esas a esas historias ¿no? este y las honra así como fueron hay una hay una fuerza ¿no? este eso que limitaba a la familia termina siendo fuerza ¿no? lo que el dolor pasa a ser este movimiento de amor Exactamente movimiento de amor un movimiento de amor profundo entonces allí donde se cortó nuestro movimiento natural y amoroso hacia la madre es donde debe poco a poco ser puesto de nuevo en marcha otra vez una constelación del movimiento interrumpido consiste en ayudar a la persona que dé los pasos que necesita para caminar de nuevo hacia la madre que era lo que decía antes consiste en poner luz donde antes había separación y dolor consiste en poner conciencia amorosa sobre una interrupción en muchos casos desconocida e inconsciente para la para la persona que la vive exacto exacto muy bello muy bello sí agradecemos estos textos maravillosos maravillosos bueno pero esta es acá en la en la última frase que leíste está como el camino cuando cuando uno dice bueno es poner luz y hacer los pasos hacia la madre es muy interesante que podamos ver y reconocer y poner en conocimiento a las personas que es el hijo el que va hacia la madre claro que haya sido como haya sido es el hijo el que da los pasos hacia la madre sí y bueno y también hay alguien que puede decir bueno pero mi madre es muy dañina mi madre esto mi madre el otro y esto también está considerado donde uno acepta a esa persona como es sí y le dice bueno te acepto te reconozco como mi madre te tomo como mi madre y sigo mi camino sí o sea se acepta y también se sabe que el camino es otro sí bueno Paula vamos cerrando este libro contame un poquito contales a las a las personas cómo va cómo se va a desarrollar este taller esto va a ser el 5 de marzo este 5 de marzo es un taller es un encuentro es un encuentro es un encuentro que dura más o menos tres horas tres horas y media empieza a las nueve de la mañana es como vos bien dijiste vía zoom y la modalidad que tiene es tiene que ver un poco desarrollar conceptos como hicimos acá porque la verdad que hoy desarrollamos conceptos y sobre eso que se desarrolla para que la persona pueda empezar a tomar contacto con los con los conceptos con las modalidades luego se hacen trabajos sistémicos se hacen constelaciones que se trabajan con campos eso se trabaja con papeles donde se le ponen los nombres a los papeles y al ponerlo a ponerle el nombre mamá al ponerle el nombre hijo a ponerle el nombre papá esos papeles se transforman en campos de información ¿sí? entonces esos se van poniendo esos campos y la persona va haciendo movimientos guiados por nosotras para que a través de su cuerpo y su propia conexión pueda empezar a tomar contacto con esa información que estuvo vedada porque lo que nos permiten las constelaciones familiares a donde van es hacer develar aquello que en mi sistema familiar estuvo oculto y que al ponerlo en el al ponerlo en el campo al ponerlo en el piso esto se hace evidente ¿sí? entonces los talleres en esas horas hay un mix entre la información y trabajos que cada persona personalmente va a hacer sobre sí sobre su propio sistema para empezar el camino de sanación para empezar el camino de reconocimiento para empezar el camino de aceptación ¿sí? y de poder ir hacia mamá muy bien bueno lo que queremos volverlos a decir ustedes tienen que mandar un mensaje al 54 9 11 26 30 06 1 0 mandan un whatsapp a ese número no llamen por teléfono mandan un whatsapp y ahí empieza toda le van a enviar la información de este de este taller y después se pueden inscribir ¿no? bueno queremos decirles también que vamos a estar en la ciudad de Córdoba el 24 de febrero en Villa Allende vamos a estar haciendo una jornada de movimientos sistémicos trabajando esto que decía Paula al principio la fragmentación y cómo puedo volver a colocarme en mi presente con fuerza con mi adulto responsable ¿no? es muy importante trabajar los traumas hoy ¿no? todo aquello que me que me me dejó me dejó fragmentado ¿eh? y y ¿qué más? bueno tengan en cuenta tengan en cuenta que este primer taller se da ahora en marzo el 5 de marzo después va a haber otro taller de la madre pero volcado al dinero muy interesante a la abundancia ¿no? y en esto va a ser en mayo en abril y en mayo vamos a trabajar la madre y la pareja o sea que son los tres los tres los tres ítems que nos trae nuestro vínculo con mamá nuestro vínculo con mamá que cuán profundo es ¿no? cuando leías decía wow todo lo que está sí eso que no terminé no terminé hay mucho más hay mucho más todavía sí hay mucho más bueno vuelvo a repetir el número es más ponés más 54 911 2530 0610 ¿ok? exacto lo que quiero aclarar que ese mismo número es para la información del taller de 5 de marzo sobre la madre y para aquellos que estén en la ciudad de Córdoba o en ciudades cercanas y quieran hacer la experiencia presencial en Córdoba ¿sí? en el en el de evento que vamos a hacer con Gabriel Arias Uriburo y la doctora Andrea Cádar se comunican al mismo teléfono ahí ponen qué es lo que quieren la información por ahí quieren de las dos cosas ¿sí? pero ahí este les van a dar toda la información para que puedan inscribirse así es bueno este compartan con su comunidad cada uno comparta con su propia comunidad sí vamos a ser el padre pero bueno vamos de a poco ahí nos preguntan si vamos a ser a papá sí también vamos a ser a papá sí sí elegimos a la madre por lo que hablábamos antes de la vida ¿sí? de la vida así es por eso es elegido ¿eh? lo que ya podés ir haciendo como ya hemos movido hemos puesto en movimiento con Paula este tu sistema familiar a todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar después ya podés ir ya te podés poner en labor buscate un librito donde pongas labor con la madre y empezá a a ver cómo es este empezá bueno a ver a ver cómo es tu relación o cómo fue o cómo sentís tu relación con mamá cómo es tu relación con la vida te sentís presente en la vida abriéndote a lo nuevo abriéndote a la vida así como es no como a vos te gustaría que fuera te abrís a todos como son o vos querés controlar como son todos bueno después fíjate si en tu nacimiento hubo complicaciones si en tu gestación hubo complicaciones si murió alguien en la gestación ¿no? ¿qué pasó? porque todo aquello que pasó en nuestra gestación y en nuestro nacimiento habla de historias en el sistema familiar ¿sí? nos vinculan claramente con la abuela materna la la bisabuela materna o sea con toda la línea este matrilínea ¿no? este y lo vamos a abrir a las abuelas paternas ¿no? a todas las madres del sistema ¿cómo han sido? este bueno todos tenemos en nuestro sistema familiar madres que han muerto este dando a luz mujeres que no han podido este tener hijos bueno todo eso todo eso y acá en el caso de ser hija adoptiva ¿sí? digamos mira cuánto te ha amado la vida que te ha dado dos madres ¿no? la que te dio la vida y la otra que te crió ¿no? entonces cuando hay tanta madre también es que hay que mirar todas esas madres que hay en el sistema ¿sí? todas sí y en líneas generales todo lo que vivimos en nuestra gestación lo que fue pasando también lo han pasado algunos de nuestras ancestras o ancestros claro en líneas generales esto está entonces también ponernos en esta labor tan interesante que propones Gaby es empezar a darles un lugar a esas gestaciones que están atrás a esas madres ¿sí? que pasaron dolores pérdidas situaciones difíciles entonces empezar a mirarnos es empezar a mirar todos porque en mí habitan todos yo soy ese ADN de todos los que vienen detrás mío exacto con respecto a nuestros hijos y nosotras siendo madres los hijos nos muestran aquello que el árbol que el adulto que el padre o que la madre no miraron ¿no? entonces cuando yo me empiezo a ocupar empiezo a ver empiezo a hacer este camino ¿no? le digo ¿no? generalmente le decimos a los hijos hijo gracias por mostrarme lo que tenía que ver ahora me estoy ocupando ¿sí? entonces bueno esto lo digo por todos los hijos que no hablan con los padres o con los hijos que están mostrando determinadas patologías esto lo dijimos con Andrea Cadar en el vivo en el vivo de Encanto el domingo ¿no? que estuvimos analizando la película Encanto ¿sí? yo quiero decirle gente que en el IGTV tanto en el canal de YouTube como en el IGTV tienen un montón de vivos con Adriana Fresta con Marcela Parolin con todas consteladoras con Andrea Cadar que estuvimos analizando películas muy profundas muy dolientes de árboles familiares entonces aprovechen a mirar esos vivos a bajar a hacer notas porque no es cuestión de seguir haciendo vivos si ya toda la información la tenés en el en el canal de YouTube la tenés también en Instagram este así que lo que simplemente tenés que hacer con cuadernito en mano el camino de conciencia de autoconocimiento de reconocer cuáles son esas historias ¿no? este vos decías en el taller el otro día en el seminario los vínculos Paula que quedamos todos resonando algo muy bello que decías que cuánto costó la vida detrás nuestro ¿no? guerras pandemias ¿no? este cuánto ¿no? cuánto ocurrió y acá estamos ¿no? entonces es girarnos y decirles gracias gracias porque aún con lo difícil con hambre con guerra con éxodos con exilios este nos dieron un lugar en el sistema familiar ¿no? Exactamente aún ¿no? dejando sus tierras ¿no? porque también vamos a ver en este taller que vamos a hacer este primer taller vamos a también tener un vínculo con la tierra que es madre en las constelaciones familiares la tierra también es una mamá entonces vamos a trabajar también con las tierras de nuestros ancestros y también vamos a trabajar este que a mí me apareció después de este laboratorio que hicimos en la comunidad con la madre sagrada ¿no? porque más allá de lo que tenemos ¿no? a nivel material o a nivel a nuestros padres tenemos ¿no? Padre este Dios Padre y este Dios a Madre ¿no? Exacto la trilogía sagrada ¿no? La trilogía sagrada sí exactamente entonces este bueno también vamos a estar vinculándonos con esa parte espirituosa ¿no? porque venimos de ahí venimos de esa trilogía sagrada padre madre e hijo ¿no? así que bueno de esta manera nos vamos despidiendo les dejamos un gran cariño estamos todos haciendo un gran este es un año para para pararnos y abrirnos a la vida ¿eh? abrirnos a la vida tomar la vida estar en la vida para esto hay que sanar este con mamá y con papá porque de ahí venimos ¿sí? de ahí venimos somos hijos todos así es así que les mandamos les mandamos un beso enorme a todas las mujeres que están en nuestros talleres a las de la comunidad y a todos los que nos escuchan por YouTube y por Instagram les mandamos un gran gran cariño y vean con qué fuerza vamos cerrando este vivo hay mucha fuerza hay mucha fuerza hay mucha fuerza mucha fuerza y esa es la fuerza de la vida ¿eh? exacto exacto así que bueno gracias a todos gracias Gaby por la convocatoria como siempre a todos los que están ahí y como decís a todos los que toman ese impulso y ese coraje de hacer posible la vida que es una frase tuya así es sí todos podemos hacer posible la vida si estás vivo es porque podés ¿eh? así que si estamos vivos somos vida es porque podés ¿eh? y bueno y no sigan cargando a los hijos de algo que vos tenés que hacer vos 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 convocate vos sos la vida vos sos el mayor ¿sí? los hijos son los pequeños entonces vos hacés lo que tenés que hacer y vas a ver cómo se van a ir acomodando se va acomodando la fuerza del amor ¿no? exacto muy bien besos a todos y ahora sí los dejamos una feliz noche y bueno feliz día para los que nos vean mañana exactamente muchas gracias gracias Gaby